¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. Ah, 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 ah. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, aléquenme, el pase! ¡Ya, pase! ¡Oh! ¡Dio! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Eh? Déjame, pero no me dejes, mi amor ¡Mapi! ¡Mátalos! ¡Mamá! ¡Mamas! ¡Mammá! ¡Mamá! ¡Mamá! 3 ¡Te chingasco! ¡Fero! ¡Otra! ¡Otra chingada! ¡Otra chingada! ¡Ya pude ya! ¡Otra chingada! ¡Ven aidi! ¡Ven aidi! ¡Ven aidi! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Aaah! ¡Ay, no fui bien perra! ¡Aaah! 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 ¡cht ¡ay! ¡Jalvénelo! ¡Que no me has hecho? ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!